Hace así, vamos, hey Soy ese niño que la apaga y que en las malas está siempre Aunque se desobra que el brillo de tus ojos me miente Y no quiero hacer lo que hacen todos, quiero ser diferente Ya que los peces muertos siempre siguen la corriente Yo quiero ser la moneda que caiga de canto Y si no confío en mí, dime cómo confío en el resto Ya que unos me dicen que sí, que valgo pa' esto Y en cambio otros me dicen que tampoco soy pa' tanto Y quiero subir arriba aunque me quede en el intento Que sé que cuando más subo más me duele el impacto La calma me aburro, en la tormenta me divierto Ya que solo maduro viviendo malos momentos Y no, no me digas que no es cierto Tú dime por qué quieres tener un mundo perfecto Yo ya sé que mi familia se la va a llevar el tiempo Y que las princesas también lloran cuando acaba el cuento ¿Y qué crees? Que a mí no me mata el estrés Pero sé muy bien que quiero y tengo en el suelo los pies Los que me escuchan hoy ya no me escuchan después Por eso empezamos 20 y ahora solo quedan 3 Y es que en este mundo todo es tan relativo Como que haya paz pa'l muerto y haya guerra para el vivo El amor y el odio andando del mismo hilo El payaso que te hizo reír ahora llora en su camerino Y me dicen que ha cambiado Yo ya no soy el mismo Por ser la oveja que no sigue el rebaño Por instinto Sido la sociedad el que me ha hecho ser distinto Que me quede callado te lo estoy pidiendo a gritos Mi madre me dijo hijo no tengas temor Que aquí no siempre gana el coche con mejor motor Hoy gana el sacrificio, el esfuerzo y el dolor Hoy juro que gana la carrera el caballo perdedor Entre lo bueno y lo malo Entre el pecado y el perdón Tengo que pedir los cientos si algún día cause dolor Lo mío ha sido sin querer Jamás fue con intención Que no es lo mismo lo de Beethoven Que lo de Van Gogh En esta vida muy pocas veces me entiendo Y una esperanza perdida Dime en qué religión creo Si son distintos dioses pero siempre el mismo cielo Si de golpe se aprende Yo soy el que más sabe Sabiendo que en la vida todo lo que baja sube Con los pies en el suelo Quiero tocar las nubes Pero que sea por mis alas Sino gracias a una nave Paciencia Solo ten paciencia La balanza de la razón y la experiencia Me ha dicho que valora quien valora mi presencia Que no es lo mismo una gota en el desierto que en Venecia Era un niño tranquilo Nunca se metió en apuros Sigue los consejos viejos Y estudia como ninguno Siempre quiso ser el más inteligente No el más chulo Ayuda a todo el que puede Porque es de corazón puro Su madre estudió Tiene un máster en francés Pero no encuentra trabajo desde el 2010 Solo clase medio baja No llega a final de mes Su padre deja un curro Porque no puede con tres Ya lo ves Por lo menos tienen unidos Dos hermanos Una hermana y otra que viene en camino Su padre pierde todo Consumido por el beat A veces lo gastan putas Y otras lo pierden caseros Y otro día que perdía Y salía sin un duro No sabía qué hacer Y se fue por lo planeado Traca una joyería Se llevó todo lo que pudo Sin contar con que el dueño Iba armado Cuatro y media de la tarde Tiempo quedó parado Parece al instante Por causa de tres disparos Deja sol a dos hermanos Sea una embarazada Amparo Ahora el niño bueno Tenía que hacer milagros Hasta lo piensa el chito Nunca se metió coca Pero ahora vende perico A veces se siente sucio Pero le está haciendo el rico No pareces a su padre Era su mayor alivio Pero se acercaba mucho A ser más de lo mismo Se drogaba todos los días Y se pasaba con los litros O tráfico de drogas Y algún que otro delito ¿Cómo terminó ese niño bueno En el módulo 5? Todo su dinero Lo escaltaron Ya no vale Su hermano nació No tiene ni pa' pañales Lo ha visto dos veces Y ha sido entre cristales Lo que más lo sufre Siempre es la madre Su casa embargada Ella no lo sabe Le quedan como tres semanas Para desahuciarles Una llamada Lo despierta de la cárcel Su madre Se ha suicidado al enterarse Y va bien Pero lo arruinó la droga Y así es Otra familia rota Por favor no seas Quien pone la soga Y así es Otra familia rota Y va bien Pero lo arruinó la droga Y así es Otra familia rota Por favor no seas Quien pone la soga Solo quiero decirte primo Que esto no es un juego Que todos entramos Sabes pero a ver Que sale luego Es perderte por la droga Tan solo un momento Pero la gente que quiere Es la que lo sufre luego Quierete lo que es Vende pastillas menores No creo que mole Cuando lo hagan a tu hijo mole Si ves que enganchado A quien allí es llamado a brother Échale una mano Y no dejes que se drogue Bebo para olvidarte Solo te recuerdo Me vacié contigo Solo queda mi cuerpo Ojalá Traiga flores a mi entierro Aunque para entonces No recuerdes lo que fuimos Somos los lugares Donde nos perdimos Las casualidades Donde nos amamos Desde que no estás Convierto el agua en vino Los viejos del bar Dicen que eso es un milagro Y no La verdad es que no lo es Sobrevivir sobrevivo Pero no vivo bien No miren mis ojeras Solo son de alquiler Cada noche que te pienso Va subiendo el interés No me interesan Sus fiestas Sus charlas El valor de sus empresas La prensa El marca Presidí la mesa Las camisas caras Quiero tus labios de fresa Y tu pelo en mi almohada Ante tu tanga rojo Ahora tu vestido blanco El día que pase eso Igual me pierdes de un infarto Me miro al espejo Y pienso No es pa' tanto Si llegaste hasta aquí Igual no eras tan tonto Ya lo sabía Vaya cosa De sacarte una sonrisa A ver como la fuerza Solo sé que en la mesa Un plato me estorba Todos tenemos a alguien A quien dedicar una misa Si algún día vuelves No me pillas de sorpresa Te espero con una rosa Detrás de tu puerta Solo todo me afecta Efecto mariposa Las mías no son rosas Tienes las alas negras Escribo esto Leyendo tu último mensaje Mientras miro al cielo Y pienso Vaya desastre Dejaste mi mano Junto a mis planes Y ahora tengo un brazo menos Premio Cervantes Escribo esto Leyendo tu último mensaje Mientras miro al cielo Y pienso Vaya desastre Dejaste mi mano En el fuego Junto a mis planes Ahora tengo un brazo menos Premio Cervantes Río del algo Río del alguien Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Se la lleva a ver el término pañazo!